Música 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 Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Cedricon, tu youtuber Kaliapre Y hoy vamos a reaccionar al iceberg de los productos piratas Ya lo teníamos dado y no lo había podido ver Y bueno, se me quiere decir, comencemos Suscríbete al canal por favor La fuerza espera La piratería se traduce en la práctica de copiar, vender, reproducir o distribuir contenidos o productos sin autorización de los titulares de sus derechos de autor La piratería obviamente es considerada un delito, tanto por quien copia y distribuye el producto o contenido pirateado como por quien busca venderlo Y es de eso de lo que te hablaré a continuación Productos piratas que van de los más graciosos a los más extraños Esto es el iceberg de productos y programas piratas Programas piratas a los juegos de ese ¿no? Porque si no, no me aplico Juguetes Quien alguna vez no ha tenido un juguete de una durosa calidad A no ser que hayas nacido en cuna de horno Mayormente esta clase de productos no suele durar mucho tiempo Ay no, que verga es esto Sony 10 ¿Por qué es así este feo? ¿Por qué tan negativo esta mierda? Harry Potter, Obama No, esto es publicidad encubierta Por lo mal de sus materiales La verga Existiendo en algunos casos verdaderos Crossovers Este crossover está épico Power Rangers, Superman, Batman, Spider-Man Shrek O sea, yo si pagaría algún crossover de estos bien hechos Que ni en 100 vidas podríamos verlo de manera oficial Siendo lo único rescatable de esta clase de productos Los nombres suelen ser cambiados sutilmente Para burlar de alguna forma los derechos de actor Pero siendo cambios tan minúsculos De tal forma que siguen manteniendo la esencia del material original O ya de pino, valiéndoles madre todo Y dejando intacto el título Al buflai Ay no Benigüen 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 Trauma de Vietnam Benigüen 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 菲 Benigüen 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 envuelta en un bello papel de regalo no puedes contener más la emoción y lo desgarras lo más rápido posible para lograr ver su contenido y al terminar de abrirlo te encuentras Apple Station la peor fumada de la historia personalmente nunca me sucedió ya que jamás recibí ninguna consola como sabemos la playstation fue un éxito rotundo superando con creces la nintendo 64 la sega saturn y otras consolas muchos querían algo de ese dinero siendo aquí donde entra la poli station naciendo como una copia barata de la play los padres al desconocer sobre el tema terminaron comprando esta consola ya que sobre todo el precio lo hacía más llamativo por ser más económico la poli station afirmaba tener una gran cantidad de juegos desde 20 reinstalados o más de 1000 varios de estos juegos eran de la nes puesto que tenían poco espacio de memoria cabe recalcar que no podías estar más de una hora por el hecho de que este cacahuate se empezaba a sobrecalentar incluso había un rumor de que éstas podían dañar tanto los cartuchos de nes que colocabas como el mismo televisor honestamente desconozco si es verdad o no no creo que seguramente sí y puede ser verdad en el 2 dragón bola efe tras la finalización de los rumores de una nueva saga se incrementaron esto adjuntado a que internet no era lo que es hoy las bromas y desinformación eran de lo más común en aquellos tiempos y bueno todavía se podía confirmar los mentirados al 100% este rumbo todavía sí señor cuánta gente ha de una vaina hay cuando hay que no ha hecho una vaina por internet con el fin de cobrarme y la vida la vida or pegó más fuerte cuando salió a la luz de una ilustración que mostraba supuestamente el título de la nueva saga de dragon ball acompañada de una nueva transformación a la vez estafadores aprovecharon la oportunidad haciéndoles creer que el dichoso dragón bola efe se transmitía en los canales de japón y ellos poseían los capítulos en formato dvd la sorpresa al comprar el disco y ver el contenido no se hizo esperar ya que todo era una farsa esto más que un enojo lo recuerdo como algo confuso puesto que mi mentalidad de infante hecho a volar mi curiosidad pensando que de alguna forma los capítulos estaban en el disco pero tenía que apretar ciertos botones para desbloquearlo sí es ridículo pero me negaba a aceptar que dragón bola efe era una mentira y que me habían estafado pero bueno al menos las canciones utilizadas estaban buenas sí yo hice videos esa vaina de dragón bola efe yo lo vi hace unos días y vi este comentario dos días de estafa que dejaron satisfechos a los estafadores creo que ya no sé esa foto pero sí ese comentario las empresas desde sus inicios se han visto obligado dejé la estafa ya aquí dejé de la mejor estafa del mundo aún recuerdo cuando me pasé horas y horas buscando aunque sea un solo capítulo de dragón bola efe y solo encontraba puros traidores los cuales no me los creía todo ay no me los cual me creía todo qué buenos tiempos ay yo te deseo las empresas desde sus inicios se han visto obligados a batallar contra la piratería mejorando sus estrategias con el pasar del tiempo y a continuación te mostraré dos casos curiosos sobre estas prácticas a verlas hay que ver el juego que es pirata no se detectaba que estabas jugando una versión pirata del mismo tu personaje se identificaba justo antes de dar un salto haciendo que el jugador inevitablemente cayera al vacío siendo imposible seguir avanzando jajaja has aglomerado que viene por el tablo game defticon es un simulador de desarrolladores de videojuegos creado por greenard games en él los jugadores deben gestionar un estudio con los habituales problemas de búsqueda de ideas ventas y críticas para conseguir que la compañía sea rentable como medida anti piratería greenard games tomo una irónica decisión circulando una versión pirata de su propio juego siendo una copia casi idéntica a la original excepto por un detalle a medida que vas avanzando y gestionando tu estudio no importa lo que hagas el aumento de la piratería caerá sobre ti haciendo que inevitablemente pierdas el estudio lo hizo con el fin de concienciar a los usuarios dándoles una probadita de su propia medicina programas piratas maliciosos una de las desventajas al descargar contenido pirata es el riesgo que podrías correr al hacerlo al ser aplicaciones modificadas y sin saber de su origen da posibilidades a que tu dispositivo quede infectado por virus u otro programa malicioso todo por tener esa anhelada aplicación o programa de manera gratuita solo por ahorrarte unos dólares sí, pero en otro mundo tiene que hacer poca lo incluido aclaro que no tengo la manera de confirmar si lo que te mostraré a continuación es algo que en verdad llegó a pasar y mucho menos poseo la forma de desmentirlo te enseñaré un metraje y tú serás el encargado de dar un juicio de valor sobre el mismo bueno, vamos a ver, quiero ver, quiero ver Topo Gigio fue un programa infantil creado por María Perego en 1958 y su primera aparición televisiva fue en 1959 en un programa italiano cuando debutó de modo internacional, evidentemente, al ser un programa popular la piratería alrededor de este show no se hizo esperar un canal de nombre, DJ Matito3, afirmó haber encontrado una copia pirata de este programa con una modificación extraña, siendo el objetivo del mismo, asustar al espectador y como el enfoque de este show iba dirigido a niños, ya te puedes dar una idea de lo que pudo haber pasado en este DVD pirata, a simple vista puede parecer normal, pero con la finalización de la introducción el metraje de repente se para, dando un efecto de pantalla estática, tornándose en un fondo negro por varios minutos a la verga pero la parte más importante de este metraje es en su escena final ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Entendí un coño Entendí nada señor ¿Muy bien cualitarme o qué? Con tu banda de esta correo No entendí, endendí carajo A tu vez ya está corriendo Te ve en el tetrico, pero la música la puso ahora te dio con alguien más Esta no es la música del Final Arts Freddy Pero no entito la pierna A la verga, tres caballos, nosotros, con el un pa Al victimado Aquí está Screamer A ver, a ver Bueno, ok Acto para todo público Dime, cómo hubieras reaccionado si te hubiera ocurrido un suceso así en tu niñez Y bueno, hasta aquí el video Cualquier sugerencia a un tema nuevo es bienvenido Siempre y cuando sea con educación En la respectiva caja de comentarios los estaré leyendo Sin más que decir, me despido Adiós Vamos a ver la canción Este lo vamos a ver otro día No, 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 no La, 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 la Bueno amigos Amigos, ese fue el video de hoy Espero que les guste Más que decir, nos vemos Chau 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 Gracias.